Este póker es extremo sur 13 Una rola de amor te voy a echar la hueva cabrones Una rola de amor que te haga llorar Tú me iluminas más ¿Dónde está toda esa banda? Quiero escuchar un grano chingón Ya los quiero besar Llevarte con tu mano de hernia Sí, amor sí Amor sí Este cáscara de amor te voy a echar Una rola de amor que te haga llorar Durante el día te voy a recordar Por las noches no te voy a olvidar Si de mí te alejas mi guitarra llorarás Los niños pobres I'm gonna see I'm gonna see Quiero ver esas manos arriba cabrones With my hands up high tonight On the dance floor The girl is just looking fly Quiero ver esa banda que ya se está rifando Quiero ver esa bulla cabrones I'm ballin' Ese desmadre My click wheel for the jela Todos los tur trece Niños pobres Niños pobres It's gone It's gone I'm gonna be part of the year The champagne's popping tonight ¿Dónde están las demás banderas? Bring out the bottles Bring out the bottles I'm ready to go Bring out the bottles Oh I'm ready to go Quiero verlas me echando de esa madre cabrones Parece que no vino la más la roquera ¿A dónde están? Quiero verlas a bulla ¿Dónde están esos tabacos? Quiero verlas arriba Ella va suspirando Su perro la acompaña Siempre viaja en las nubes Cabalga en el aire Quiero ver esos cigarros arriba Que se ve ese desmadre Pero no confía en nadie Y una lata de antiguo La acompaña en el camino Inhalando amor Sus alucinas La acompaña Son sus mejores cuates Se olvida del dolor Alucinando Arriba esa número 13 Es un solo dueño Quiero escuchar y ser eso, chingón Pero que se escuche Con más huevitos ¡Esto va a amanecer! La vida de la vida La vida de la destina La costa y el frío Con más huevitos Una mona se moja para el olvido ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí en contra Aquí en contra ¿Quién tachará ¿Quién tachará? ¿Quién tachará? ¿Quién tachará? ¿Quién tachará? Que estará en su casa, color de azules, y calor, que te hará el amor Este poco, este balón, este centro, sur trece, toda su bandera Esos niños pobres ¡Quiero ver el ser el pal de la banda!